Mary es mi amor, solo pone a vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Por eso Mary, por favor, dame tu mano y tu ánimo siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser en esta vida feliz Sin ti Mary, sin ti Mary Si estoy viviendo por ti Mary es mi amor, solo pone a vivo la felicidad Mary es mi amor, solo pone a vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser en esta vida feliz Sin ti Mary Sin ti Mary Si estoy viviendo por ti Si estoy viviendo por ti Chiquitita, sí como no Si estoy viviendo por ti Arturo y los changos